Música A2133 Este es el iPad Mini 5 Lo que voy a hacer es La voy a calentar un poco Para Para que se me haga más fácil despegar el vidrio Esta iPad Mini viene pegada El digitizer Viene pegado al LCD Y como te iba diciendo como viene pegado Entonces es complicado Remover solo el digitizer Entonces lo más conveniente es Aunque es un poco más caro Es comprar toda la pieza junta Que es el LCD con el digitizer Y te vas a ahorrar problemas Ahí nada más lo más difícil es remover el vidrio roto Y Esa es la mejor manera para mí De hacerlo Sin tanto problema Ahí ya saliendo el pegamento Eso es algo bueno Porque así ya no se ve Ya no se vuelve a pegar Ahí como puedes ver Ya está despegada Y aquí Sigo despegando Pero no insertando mucho la navaja Porque Puede dañar los cables Entonces ahora Vamos a intentar Levantar este lado Bueno Bueno Como podrás ver Ahí ya Se despegó Ya se quitó todo el tape Ahora ya nada más Lo que tengo que hacer Es Remover los tornillos Son tres Los que tiene ahí Una vez que se quiten Ya puedes remover el LCD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que remover el botón de la huella El Home Para ponerlo en la nueva pantalla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo conseguí barato, parece que me costó $15 en el internet. Y para los que lo usas, realmente no necesitas una marca buena, a menos que tienes buen presupuesto, tal vez. Pero es muy servicial porque, por ejemplo, algunos centros de carga los adapto, los porto y puede quitar, trae discos, trae diferentes cosas. Entonces, en este caso, la esquina se las debajo con eso para que asiente bien la nueva pantalla. Gracias. 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 el papel que protege el tape y proceder a pegarla, recuerda este LCD es un poco mas caro asi es que es importante tener mucho cuidado al manejarlo, bueno una vez que ya viaja y se acaba el video, si crees que te sirvió mi video y quieres darle un me gusta o un like te lo voy a agradecer y si quieres ver mas videos como este o otros mejores estaria bien que te suscribas y pues gracias de antemano y que estes bien y hasta luego y y y